María Fernanda Cabal, las propuestas puyas aprecian Márquez por asistir al partido de la Selección Colombia Femenina. La senadora opositora recordó la baja ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad y Equidad, del que Márquez es jefe. En la noche del miércoles 11 de septiembre de 2024, la Selección Colombia Femenina sub-20 venció a Corea del Sur en el Estadio Olímpico Pasoal Guerrero de Cali, por la mínima diferencia con lo que aseguró su paso a cuartos en el Mundial que se disputa en el país. En un estadio a reventar, muchos colombianos alentaron a las jugadoras de la Selección que han tenido una destacada actuación a lo largo de los cuatro encuentros que han disputado el de tarde. Incluso mantiene el arco en cero gracias a la actuación de la guardameta Luisa Agüero. Entre los miles de colombianos que se dieron cita en el estadio de la capital del Valle del Cauca, estuvo la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, a la que se le vio muy preocupada por las oportunidades que las cafeteras desperdiciaron, y con gran euforia celebró en el momento en el que Linda Caicedo marcó el tanto con el que Colombia confirmó su clasificación. Este detalle quedó registrado en la transmisión del encuentro, con lo que la vicepresidenta recibió la crítica de la senadora opositora María Fernanda Cabal, que sí refirió al trabajo de la también ministra de Igualdad, dado que su cartera no solo ha ejecutado el 2% del presupuesto aprobado. Al respecto, Cabal señaló en su cuenta de X que, bien que Francia Márquez se divierta, pero debería ser momento de estar trabajando para ver si supera el 2% de ejecución del presupuesto que le dieron.